Hacemos el cierre de acá, mirá este. Antes que... No, sí. Y acá le hablás a la gente. Estamos chiles, le tenés que hablar. ¿Hacemos el cierre acá? Pero mirá este. Sí. Uy, se están sacando fotos todos. ¿Para dónde? Para Chepes de Ríos. ¿Qué se siente con este título del chavalero? No, la verdad, increíble. Era soñado. Nunca habíamos tenido un título y hoy lo tenemos, así que... Más que feliz. ¿Habiste la posibilidad de estar en Paraguay? No, no, me la perdí. Me la perdí, pero bueno, a quién no le hubiera gustado. ¿Desde chico naciste o te hiciste de Colón? No, no, me hice, me hice. Yo soy de la persona de los aires y bueno, justo me tocó un amigo que era sabalero y nada. ¿Cómo lograron entrar? ¿Como periodista o como hinchas? No, como... Que pasa que somos periodistas, pero también somos streamers, somos medio chantes. No, vos me decís que labura. Recién uno de los dos traído el helado, puede ser para... Yo estaba... Sí, me lo dio el secretario de Colón, un genio. La verdad, quiero felicitar a los que... ¿Por qué se lo trajiste a Burián? No, porque él ganó el helado al jugador del año. Le inventamos un premio. Re profundo. ¿En qué momento pensaste que estaba... Seguiré de Colón, amigo. ¡Es el peor! ¿Qué desplatese? Bueno, listo. Ya está, no, Momo. Tiró. No se acordaba, no se acordaba mucho. Vamos a hacer el cierre acá arriba, mirá. No paran de sacarse fotos. Bueno, ahí está. Bueno, y tenemos que hacer el cierre, ¿eh? Hacemos el cierre con... Hacemos el cierre con mamá. Gracias. Gracias.